No sé qué historia te inventé para que te quedaras a dormir aquí Lo siento es que eso fue hace meses y no te veo ganas de quererte ir Poco a poco miraste el terreno olvidando cosas como el secador Hasta que te adueñaste de todo, incluso del control de mi televisor Hoy mi libertad bosteza pues la generala me prohibió salir La viernes y me quedo en casa porque su mamá hoy viene a cocinar Y desfila con su look de tubos al más puro estilo de la vecindad Fue tan difícil de entrar y se ve imposible hacerla salir Qué temor que encasar Empezó la oveja Hoy pido permiso mientras limpio el piso para invitar un amigo Qué temor que encasar Máquina del sexo Dice cuando se hace dicta como se hace ya Ahora que le convenga El demonio en casa No quiere salir Entre la limpieza y la cocina La pericurista y su peinador Trabajo más de seis en casa Y estoy sospechando de su entrenador Seguimos con la segunda historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!